Estamos hoy con Roballo. Roballo, ¿cómo te sientes en el primer partido en casa? Jugando ante más de 18 mil personas. Bien, tranquilo. Lo importante era ganar. El equipo logra dedocar sumar tres puntos y eso es lo que uno lo deja tranquilo, con confianza y esperar el próximo partido. Estábamos revisando las páginas de internet y ¿cómo ves que Falcao Atlético de Madrid pueda jugar con millonarios en un partido ya casi confirmado? Ya está confirmado. Por ahí he hablado mucho con la gente en Bogotá. Este año tienen, aparte del partido contra el Atlético, tienen uno en agosto en el Santiago Bernabéu contra el Real. O sea que esto va a entender la magnitud de lo que es millonarios en Colombia y es bueno para que se acerque mucho el fútbol europeo a nuestro país. ¿Cómo miras la MLS? Es una liga competitiva, viene en alza. Se tiene planeado, como me han dicho, que sea una de las ligas más importantes del mundo y están en ese afán de crecimiento para poder ser una liga mucho mejor vista a nivel internacional. ¿Qué tal Camerino junto a Papa y junto a Gracini? También los encontraste aquí, el que habla en español. Excelente. Aparte de los compañeros del equipo hoy día son los amigos con los que más comparto. Seba y Marco son muy buenas personas, son excelentes compañeros y nos ayudan a adaptarnos un poco más a lo que es el ambiente aquí en Chicago. ¿Te ha gustado la ciudad? ¿Has visto algo? Sí, me encanta. La verdad, lo poco que por ahí he conocido me parece espectacular y esperando que llegue un poco la primavera al 100% y el verano para poderla disfrutar mejor.